Vamos a bailar al ritmo de cumbia, que les parece Ahorita continuación para ver cuantos se quieren Dedicar por ahí a echarse una bailadita al ritmo de cumbia, claro que si Ya que salieron buenas mujeres, pasándole pues Vamos al ritmo de esto bonito que dice 20 novias Tengo 20 novias por aquí en este pueblo Salinas, eso Dice Tengo 20 novias por aquí en este pueblo Y todos los días voy a recorrerlo Tengo 20 novias por aquí en este pueblo Y todos los días voy a recorrerlo Agarro la calle Hidalgo hasta que llego a la Guerrero Camino unas cuantas cuantas hasta que llego a donde yo quiero Por rápido salen y ve la que quiero Y ven y me toca y hasta madero Así me la paso con mis 20 novias Todos los días por un corredero Agarro la calle Hidalgo hasta que llego a la Zapata Camino unas cuantas 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 hasta que llego a donde está mi chata Tengo 20 novias por aquí en este pueblo Y todos los días voy a recorrerlo Tengo 20 novias por aquí en este pueblo Y todos los días voy a recorrerlo Agarro la calle Hidalgo hasta que llego a la Guerrero Camino unas cuantas 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 hasta que llego a donde yo quiero Por rápido salen y ve la que quiero a la Juventud Por rápido salen y ve la que quiero a la Juventud Llego hasta que llego a la Zapata Camino unas cuantas 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 hasta que llego a donde está mi chata ¡Complacito por ahí!